La psicóloga Josefa Solari afirma que la situación de violencia que se vive en el país es una preocupación y que ha impactado a la sociedad nicaragüense, por lo que se debe implementar valores, ya que se notan los antivalores que hay en el país con los femicidios y violaciones. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, preguntarnos, ¿yo qué puedo hacer desde donde estoy? Por ejemplo, el que es papá, el que es mamá, el que es tío, pues en este sentido, ¿qué podemos hacer? Entonces, en este sentido, es como evaluar realmente y ver qué podemos hacer para hablar con la familia. Porque el problema que está pasando es que hay mucha violencia y en la familia se continúa realmente siguiendo esos patrones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno, reunirnos y hablar, por ejemplo, dialogar con los hijos, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás teniendo. En el caso, por ejemplo, de los niños, sobre todo, a ellos decirles, con todo esto que está pasando, cuando tu cuerpo es tuyo, si alguien, incluso alguno de la familia, te llega a tocar, te llega a tocar el pelo, te llega a decirle a la mamá, en este caso, o en este caso al tutor, que el niño sienta que tenga la confianza. Porque, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de los abusadores son personas que están cerca y que conocen, digamos, a la persona, a la víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser alguien de la familia, o en este caso puede ser el vecino o el que está al lado. Entonces, en ese sentido, pues, cuando se habla con el niño y decirle a él y reforzarle, mire, pase lo que pase, o sea, mami y papi están aquí o la abuelita está aquí. Solari agrega que la mayoría de estos casos se da en familias pobres. Si te fijas, por ejemplo, la mayoría de los hombres, o sea, no tienen un trabajo, no tienen nada que hacer, no han tenido como una educación y son generalmente hogares donde hay mucha violencia. Entonces, esos patrones vienen y esos patrones se repiten, que no son justificables para nada, para nada, para nada. Porque cuando ya somos adultos también sabemos y tenemos juicios hasta dónde es lo bueno y hasta dónde es lo malo, ¿no? Y muchas veces queremos como ver una patología en la persona, ¿no? Alguien que es un violador, que es un abusador y como tal merece, digamos, las leyes. Noticias 12, Darlen Tellez.